... ...los que tienen la punta de lanza en comercialización de ostras... ...son los franceses... ...que tienen una tradición de siglo... ...yo he estado con empresas con 150 años de antigüedad... ...¿cómo hacen estos señores las ostras?... ...mejor que nadie... ...pero yo al ver ese producto y ver el nuestro... ...pero si nosotros... ...no tenemos absolutamente nada que envidiarle... ...eso es que a partir de aquí... ...todo lo que hay es parque natural... ...entonces las condiciones ambientales... ...es un lujo ¿no?... ...el terreno que tenemos actualmente... ...pues son 300 hectáreas... ...que ocupa algo más que el casco antiguo de Cádiz... ...esto ha sido... ...la zona más importante de desarrollo de la acuicultura en España... ...empezamos a hacer pruebas con ostras... ...y salió muy 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 bien... ...ya luego en el 14 ya... ...fue el lado de alta... ...montó una pequeña empresa familiar con mi padre... ...que puso... ...cuatro... ...los arroz familiares... ...que fue de forma accidental... ...fueron las otras criadas de forma natural en el medio... ...que las fuimos dentro de la instalación... ...que fuimos recolectando semillas... ...y sacamos como 400 kilos de semillas... ...se utiliza... ...como si fuera agricultura... ...semillas, siembra... ...aquí una cantidad de semillas importantísimas... ...sí... ...hicimos pruebas con lo que sacamos... ...y el crecimiento era una auténtica locura... ...con una importantísima... ...es la calidad del producto... ...puerta por puerta de los grandes restauradores locales... ...principalmente aquí en Cádiz... ...en el grupo El Faro... ...Dani García... ...que tenemos... ...un contrato con ellos... ...y... ...del grupo a Poniente... ...hemos estado vendiéndole todo el verano... ...la nuestra es diferente... ...la nuestra es... ...tiene un sabor potente... ...yodado... ...salino y suave al mismo tiempo... ...es otro tema... ...no tiene... ...se diferencia... ...tú coges una otra nuestra... ...una otra de... ...de... ...de... ...gallega... ...es que no tienen nada...